Hoy como nada, Domingo siempre está presente Todos los que ya han salido están en mi mente Todos los deliciosos se están alentando En la buena y en la mala, siempre lo estarán tratando Oh, es un sentimiento que se lleva dentro de mi corazón Te concede mucha sed Cada día todo por estar de nuevo aquí sobre el tablo ¡Un wiki! Y están todos juntos en el aire y ya nos celebran un corte que Este es la campeón